Hola, másters. Bienvenidos a estos aprendizajes. Les recuerdo que estos aprendizajes han sido consolidados de mi experiencia como CEO, pero también hemos tenido más de 400 entrevistas en donde hemos conversado con empresarios, CEOs y emprendedores, en donde hemos consolidado estos 40 y esperaría que más aprendizajes que vayan surgiendo en el camino. Estamos en el aprendizaje número 16 y este aprendizaje dice lo siguiente. Pregúntate constantemente cómo se ve la excelencia en las personas, en el producto, en los procesos y todo lo demás. Además, tu amenaza más grande, especialmente cuando eres un emprendedor primerizo, es no saber esto y no saber identificarlo. Creo que esto es también parte de una cultura interesante y pues todo comienza con el CEO. Cuando tú comienzas a emprender, cuando tú comienzas a trabajar en tu emprendimiento, lo primero que tienes que saber es, ok, cómo se minería esto de una manera excelente, cómo este proceso puede ser de la manera más excelente posible, cómo puede ser la contratación de una manera excelente. O sea, siempre tengamos esa vara alta en donde buscamos la excelencia. Si en dado caso nosotros tenemos eso impregnado en nuestra cultura, en nuestra mente, pues eso es lo que vamos a comunicar nosotros con nuestro equipo, ya sea que estamos empezando a emprender y no tenemos equipo al principio y cuando vayas contratando, pues vas diciendo, ok, cómo se va a ver excelente esto, cómo se va a ver excelente ese contrato que voy a hacer o esa persona que voy a contratar, cómo se minería de la persona más excelente. Entonces, empezamos a pensar de una manera excelente. ¿Por qué? Porque eso al final repercute en el cliente. Entonces, conclusión en el aprendizaje número 16 es preguntémonos constantemente cómo este producto se minería excelente, cómo este servicio sería excelente, cómo esta contratación sería excelente, etcétera, etcétera. Cómo esta campaña de marketing sería excelente para que siempre tengamos como esa vara alta y que al final puede ser que tal vez no lleguemos a tener esa excelencia, sin embargo, vamos a hacer algo de una manera muy bien. Así que, si quieres saber más de estos aprendizajes, te invito a que visites mb.gt en donde puedes leer y profundizar de estos aprendizajes y de las más de 400 entrevistas que ya tenemos listas en el sitio. Yo soy Marcelo Arascut y te invito a que visites mb.gt.